La Universidad Pedagógica Nacional reconoce la importancia de generar espacios que estimulen la enseñanza y el fortalecimiento de la apropiación de una lengua extranjera en la formación de educadores. Es así que en este programa veremos cómo los docentes adquieren nuevas competencias desde una lengua extranjera para mejorar su desarrollo profesional y el de sus estudiantes. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 10 de septiembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.